Hola que tal, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí una vez más El día de hoy traigo una receta super facilita Es una mascarilla que puedes utilizar tanto para la cara, el cuello, el cuerpo, las manitas Cualquier área de tu cuerpo que desees aclarar y que desees que tu piel se vea más parejita En cuanto a su tono, eso es lo que promueve esta mascarilla Y vamos a necesitar solamente maicena, agua oxigenada y algunas gotitas de león Ok, la maicena es la fécula de maíz, maicena natural sin sabor Y para una aplicación es suficiente una cuchara sopera Que hay una cucharada de maicena es suficiente La maicena promueve pues el aclarar nuestra piel Y además nos va a servir como base para que nuestra mascarilla tenga más densidad Y poderla aplicar mejor Es bastante adecuada para cualquier tipo de piel Inclusive las grasas porque la maicena lo que hace es un efecto astringente Ahora voy a ocupar solo unas cuantas gotitas de limón Ok, con eso es suficiente Y mezclo Mezclo, 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 mezclo Ok, ahora El agua oxigenada lo que hace también es aclarar la piel Y esta si se la voy a poner poco a poco Esta mascarilla es adecuada para todo tipo de piel Solo las que tienen brotecitos vivos de acné No se los recomiendo tanto Porque vayan a lastimarte Vaya a arderte la piel Recomendación de uso es por las noches Ya que si no la enjuagas bien pues trae limón Y esto podría manchar más tu piel Entonces, pero si Por ejemplo te la pones en el día No sales, obviamente no vas a salir a la calle con tu mascarilla Pero la enjuagas muy bien Pues no hay ningún problema Después te la enjuagas y pasas tu rutina Acostumbrada Viendo tu protector solar Bueno, vamos a aplicarla Aplica en toda la cara Excepto en el área de los ojos Y espera hasta que seque Puedes aplicarla 3 veces por semana Y lo que te sobre lo puedes guardar en el refrigerador No se echa a perder Enjuaga perfectamente bien Y progresivamente notarás el cambio Nada en la cosmética natural casera es mágico No sucede en una primera puesta Sino es en la constancia La mascarilla seca muy rápido Procura tenerla alrededor de unos 15 o 20 minutos Y enjuaga Enjuaga perfectamente Yo voy a hacerlo Y enseguida regreso a mostrarte el resultado Ya me la retiré Perfectamente con agua fría Y es muy fácil retirarla A pesar de la consistencia que tiene Como grumosa Y un poco seca Para las personitas con pieles grasas Les va a ayudar mucho Ya que la maicena es astringente Y este es el resultado Tú estás viendo Tú estás viendo como tengo ya la piel Más este Se ve más limpia Más tersa Espero que ahí se note Ok Olvidé decirles que se pusieron una camiseta viejita Porque si puede escurrir Entonces Pues este es el resultado No tengo nada No tengo crema serum Nada Nada Yo también la puse en mis manitas Y bueno Si noté un blanqueamiento Claro que como les digo Esto es progresivo Nada es mágico Nada es de un momento a otro Si tu piel es grasa Te va a caer perfecta Ya que con la acción De la maicena Vas a sentir Tu piel como Menos grasosa Más Menos 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 Soleosa Pero si tienes la piel seca Si tal vez puedas sentir un poquito De tirantes Es la Es normal Entonces Inmediatamente Continúa tu rutina De humectación Hidratación Lo que te pongas Y también Puede servirnos para las arruguitas Dado Que le pusimos limón Limón Que la vitamina C Nos ayuda para evitar arrugas Y también para aclarar Entonces bueno Gracias por llegar hasta el final Las quiero un montón Bendiciones Bye bye